Hijo La mente sufre mucho más Hijo Nunca solo crecerás Yo sé que vos ves a mí una reina Y es muy lógico a tu edad Observo aquel dibujo enorme en mi bolso Con la tierna postata, mamá Todo va a salir bien Sí, ahí es Hijo Nunca solo crecerás Seré mi gay Donal, también el hombre nuclear Seré papi, mami, tío, abuelo, amigo, amiga y más Hijo Hasta que puedas manejar El terrible mecanismo de sentir y de pensar El momento es tan difícil Pero escúchame bien A pesar de todo Este es tu tiempo Dale, gracias Lévalo Dímelo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video